pero vamos a ver este factor también, nos volvamos a ver cuando esta donde se manda, que bacán, tienes aquí todos los DLC, que bacán que esta esto aquí me acuerdo que salía un 8, en el de playstation 4 que tenia pular, no, no, creo que salía un 8 o 2 que empujo, yo cuando estaba desfrenando yo cogia tron 18, el puto este no, ni verga ah ya, pues como me puedo olvidar el señor picor ya dale que pasé todo al azar pedo le dió la ropa de reguas a ver que usa automática que los botones cuadren, osea, porque yo jugué fue en playstation osea, ojalá que los botones cuadren bardak, black y napa ¡Nada! ¡Nada! ¡Oh, ya la trago, Nico! ¡Ya! ¡Chin me siento un poco raro con este control! ¡No aplaste los botones! ¡Ya! ¡Deja ver la presentación! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bacán que está esto! ¡Es la primera vez que juegas! ¡Oh, Dios mío! ¡Los míos! ¡Los míos! es como el mismo a la misma vaina pero han puesto unas tres y mismas diferentes te cuento que no se como se bloquea y la corte seca te conoce lo que? como se que? lo que? como street fighter atrás No tiene nada que enviarle el Play 4, está igualito. La marimacha. Los personajes están rotos, están rotos. Dios mío, esto es un sueño hecho realidad, loco que bacán, tengo que tener esta consola, chucha, está bacansísimo. ¿No hay alguna otra cosa? Yo la plena es que tengo ganas de coronar los Xbox, ahorita sí, si no es que me emputa, que son batracios, me pagan poquito. Vamos a ver, el gran Freezer, vamos. Ahora vamos con un Saiyajin. Yo jugué con este de aquí, don Fernando. Vamos a ver cómo me va. Oye, ¿cogiste al todopoderoso Yamcha? No. Cóbelo para joder un rato. Me activó lo que es esto? Ah, déjame explicarte. Los superpoderes son como Street Fighter, una media U y este de acá. Ah, ya. Sí. Ahora pongo un escenario más dramático, el de lava. No puedo mover. Ah, soy yo. A ver una Planet Nam, destruido. Ya. Ya. Ay, Dios mío. Me voy a volver loco hoy. Qué bacán que está esta huevada. Tres gambas, dice. Y más de tres gambas. Y en realidad no, porque tú compraste más cosas. El todopoderoso Yamcha. El todopoderoso Yamcha. Esa huevada. Es el gran Freezer. Con su voz de puto en japonés. O sea, si hubiera con doblaje latino sería el éxito este juego. Puede que salga. Así comencé con el de PlayStation 2. Pero eso fue hackeo. Fue algo pirata. Pero funcionaba. Sí. Puede ser lo mismo. ¿Tú te imaginas que alguien salga experto en que con gancha? De hecho, sí hay. De hecho, no tengo miedo que Lance juega con ese pasión. Ay, ya. Te disculpa a ti. Ese grupo aún funciona. Besa, ¿por qué? Contra la esposa. Ya, pues. Dale. Oye, la venganza de ETA. Vamos a ver. ¿Cómo dices? Hay una cámara. Uhhh. Oye, la v tail. López jugó, le vayó. ¡No, la vayó! Pasa chastro. Hamele, vayó! ¿Tú te iras? Algo, vayó. Y, como... El jugo y el jugo y el jugo. Y, como... Pasa chastro. Pasa chastro. Pasa chastro. Una. En cambio, Bueno, ya aquí vamos haciendo la prueba con Mishmash. Ah, lo voy a salir entonces.